Integrantes de la Policía y el Ejército Nacional en Desarrollo de Planes de Registro y Control en el casco urbano del municipio de La Paz observan a un sujeto en actitud sospechosa, el cual se da a la fuga cuando es requerido por los uniformados, obligando a una persecución y al ser alcanzado por un patrullero, agrede al policía. Se trata de John Morales, de 18 años, conocido como Simbol, el cual se encuentra con medida de asesoramiento consistente en prisión domiciliaria por el delito de hurto, la cual estaba infringiendo. Por lo anterior, se procede a la captura en flagrancia de este individuo como presunto responsable de los delitos de violencia contra servidor público y fuga de presos. Esta persona se dejó a disposición de la autoridad competente para su respectiva audiencia, donde fue cobijado con detención en centro carcelario al ser considerado un peligro para la sociedad.